Y ahora sí amigos, ya acaban de mandar las recompensas de la meta de la Free Fire League Aquí nos dice recompensas por meta Free Fire League Obtén las recompensas por 50.000 vistas simultáneas Bueno, sí, para los que no sepan, pues solamente llegamos a 50.000 espectadores Pero aquí como pueden ver amigos, lo que nos sirve serían 5 tickets de arma royal 5 tickets de diamante royal y 5 tickets de incubadora No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho Sí amigos, el día de hoy acaban de mandarlo todos a nuestro correo Bueno, bueno, como ustedes saben, Garena se pasó un poquito de vivo Porque como hace dos días debía haberlo mandado Pero el día de hoy recién lo acaban de mandar a estas horas a toda la gente De hecho hay algunas personas que me comentaron que todavía no les llega nada Seguramente les va a llegar durante estas próximas horas Pero ya casi la mayoría de las personas ya les mandaron los tickets Pero no lo sé amigos, la verdad que son tickets muy simples A ver, son 5 tickets de cada uno, tampoco no viene nada mal Pero lo bueno de todo es que como ya les había dicho anteriormente El día de hoy también acaba de llegar un evento de una skin gratis ¿Ah sí? Y sí amigos, me refiero a este evento de Runas Edición Limitada Donde podemos canjear por tokens gratis Esta skin totalmente gratis Que sería la skin de arcoiris que la verdad no está nada mal amigos Esta sí es buena, sí, sí, sí me gusta Oigan, pues esa skin la verdad que sí vale la pena muchísimo Joder, claro que sí La verdad que está muy bueno amigos Y diganme ustedes si ya lo canjearon o todavía Bueno, espero que sí lo hayan canjeado Porque de verdad sí vale la pena muchísimo Claro que sí ¿Vale?